Y después de las visitas, de que pase la Navidad, que es lo que toca, volver cada uno a su lugar de residencia y volver a la normalidad. Pero antes, un duro paso, el de despedirse de los tuyos. Hasta, delicias, se ha ido nuestro compañero Miguel Ángel a acompañar a esas pequeñas lagrimitas que van soltando. Qué duras son las despedidas, ¿verdad? Pues sí. ¿Quién se va? Mi hija. ¿A dónde? A Polonia, a Katowice. ¿Está muy lejos? Muy lejos. Y hace mucho frío. Muchísimo. Ayer 28 grados bajo cero. Bueno, ¿y te vas por qué? ¿Por qué te vas a Polonia? Estoy haciendo ahí unas prácticas. ¿Has venido a pasar las Navidades a casa de tus padres? Claro, sí. A pasar unos días por aquí, por el calorcito. ¿Qué día viniste? El 22 llegué a Madrid y el 23 aquí. Ay, ahora toca irse. Sí. ¿Qué se siente? Bueno, a ver, un poco de penita por haber estado aquí tantos días y tal, pero bueno, también con ganas de volver ahí y tal, así que bueno. Bueno, si ella se va contenta, es otra cosa. Sí, no, y vuelve enseguida. En tres meses está ya de vuelta. Vale, y lo vamos a ir contando, tachando en el calendario. Sí, tachamos, tachamos. Bueno, las despedidas siempre cuestan. Mucho, mucho, porque bueno, la casa se queda vacía y silenciosa y, pero bueno, es lo que hay, tiene que salir fuera. Lo dice la madre y el padre, ¿qué dice? Bueno, pues más o menos lo mismo. La verdad es que hemos pasado 15 días con ella. Habíamos estado, tuvimos dos meses, hasta dos meses fuera. Fuimos a verla nosotros y, bueno, pues la verdad es que teníamos ganas de verla, pero bueno, la cosa es así. Se hacen mayores y van buscándose su vida por ahí. La vida sigue, bueno, y la maleta imagino que va llena de bufandas, de abrigos. Bueno, y mucho cariño, porque han venido los tíos también. Sí, también los tíos, sí. Pues un poco triste, pero ya volverá. Muy triste. Andrea, contenta porque te despides por todo lo alto. Sí, sí, muy contenta, muy contenta. Bueno, pues buen viaje a Polonia, que vuelva pronto y que esos tres meses pasen volando. Gracias. ¿Despedís a alguien que ha pasado vacaciones en Zaragoza? Sí. ¿A quién, a quién? A esta chica. ¿Quién es? La hija, nuestra hija. Bueno, ¿y qué se siente cuando se viene a despedir a la estación? Es un momento difícil, ¿no? Un poco triste, sí. ¿Dónde te vas? A Vic. A Vic. ¿Y vuelves en unos meses, en una semana? No, un mes o así. ¿Por estudios, por trabajo? Sí, estoy haciendo la residencia de matrón allí. Oye, cuando dejas Zaragoza, la casa de tus padres, para irte por cuestiones formativas o laborales, cuesta un poquito, ¿no? Cuesta, cuesta, pero bueno, se hace con alegría también, sí. Bueno, pues un momento triste, pero ya volverá mujer. Mucho ánimo. Gracias. Venga, buen viaje. Gracias. ¿Lágrimas de despedida? Sí, muchísimas. ¿Qué pasa? ¿Dónde se va? Muy lejos. ¿A dónde? A San Francisco, a California. Madre mía, por mucho tiempo. Sí, demasiado. Me dé a luz al segundo. Ah, madre. ¿Habrá que ir a verla? Sí, y a Navidad también. Bueno, son momentos difíciles, pero con esperanza de volverse a ver pronto, ¿no? Sí, con mucha ilusión de volver a verlos pronto. Bueno, pues buen viaje. Muchas gracias. Y que el reencuentro sea pronto. Gracias. Y en esta vuelta, la normalidad.